Pues bueno, parece ser que España está volviendo a esas épocas donde utilizabas el Emule, el Edonky, el Ares, para bajarte vídeos guarrindongos, así a la ruleta rusa, a quien dice, a ver qué sale. Voy a escribir unas cuantas palabras y a ver qué sale. ¿Y por qué digo esto? Pues porque se ha propuesto, casi bien ya es un hecho, el susodicho pajaporte, en el que tú, con tu DNI electrónico, tendrás que verificar tu identidad cada vez que entres a una página no por. Aparte de eso, cada mes, cada 30 días, tú tendrás un límite de 30 accesos que se irán actualizando conforme pasen 30 días, pero en un mes solo puedes entrar 30 veces a sitios no por. Llevo mucho tiempo diciendo que España está adoptando todas las políticas malas de China, que es donde vivo, pero no está adoptando ninguna de las buenas. Y digo ninguna de las buenas porque aquí se vive muy bien, aquí se vive muy desahogado, las cosas son baratas, la electricidad, comida, todo es barato, pero hay esa parte más negativa, pues que es la censura. Aquí, por ejemplo, el no por y casi bien cualquier sexualidad está completamente prohibida. De hecho, ¿sabéis el típico ASMR donde le pegan lametazos a un micro, no? Pues bueno, si lo conocéis, que sepáis que sois unos guarros. Pero bueno, aquí lo prohibieron, dijeron que era demasiado sensual, dijeron que era demasiado sensual y ahora si quieren pegar el lametazos a un micro, pues tienen que taparse la boquita. Pero bueno, a lo que íbamos, usando el pretexto de intentar proteger a los niños de que no vean no por y todo eso, pues aplican su censura, que ya te digo yo, que nada ni nadie puede impedir que un adolescente consuma no por. Por ejemplo, aquí está completamente prohibido, tanto para adultos como para adolescentes como para quien sea, y se las ingenian para consumirlo. Por ejemplo, usando una VPN, grupos de Telegram, o incluso hay algunas webs que aún no han estado catalogadas como no por, como podría ser Twitter, por ejemplo. Twitter es un nido de no por y... ¿Qué van a hacer? ¿Prohibir Twitter? No, ¿a que no? Ni vas a consumir un ticket cada vez que entres a Twitter. Así que, ¿qué? Ahí queda en el limbo. Y el problema más grande que le veo yo a esto es que empiezan con una censura así y su límite es la luna. Básicamente, nada les impide decir el día de mañana que el no por promueve la violencia contra la mujer y que por esa razón vamos a prohibirlo completamente o vamos a controlar todo y cualquier movimiento por redes que tenga cualquier persona para así proteger a las mujeres de la violencia de género. Y digo lo de la violencia de género porque al gobierno siempre le va muy bien mencionar la violencia de género para censurar, para privar de libertades a la gente. Es la excusa perfecta para ellos. Fijaros que con la segunda ley Mordaza, la ley de influencers, hicieron lo mismo. Se ampararon diciendo que eso era para proteger a los propios influencers y a los niños sobre todo, porque había que controlar la publicidad que recibían los niños como si no estuviera controlada ya. Y es curioso que el gobierno se ampare diciendo que quiere proteger a los más pequeños cuando luego financian talleres de drag queens, cuando luego en los desfiles LGTBI va gente en pelotas, etcétera, etcétera. Pero claro, como eso entra en la agenda política que ellos quieren llevar, eso está bien. Eso todo está bien. El mismo gobierno que permite que niños menores de edad se inyecten hormonas para hacer los supuestos cambios de sexo, que bueno, que eso es imposible ya de priori, pero bueno, ellos es lo que dicen y utilizan hormonas. Las mismas hormonas que puede utilizar una persona para doparse y ponerse mamadísimo en el gimnasio. Pues esas son las mismas hormonas que le dan a las niñas para que hagan el tránsito. Imagínate, si ya es malo para un adulto, imagínate para un niño. Pero claro, como eso entra dentro de la agenda política, pues todo está bien. Ahí no hay que proteger a los niños. Además de todo esto, algunos hackers y algunos expertos en ciberseguridad han mencionado que alguna vez han hackeado estos sistemas y entonces se puede filtrar toda esa información. Ellos pueden saber qué sitios no por has visitado y además contienen tu DNI. Que no es que contengan tu IP, que digan, bueno, has accedido desde tu ordenador, pero puede ser tu marido, puede ser tu mujer, puede ser el crío, puede ser cualquier cosa. No, tienen tu DNI y tu aprobación, o sea, lo tienen al 100%. Y yo no sé qué percepción tendrán los españoles que están viviendo en España, pero desde fuera a mí me parece surrealista. O sea, surrealista que hayamos llegado a un punto donde te limiten el contenido no por, que te limiten las pajas mensuales. Y tengo mucha curiosidad por conocer tu opinión y por conocer también la opinión de la gente de Latinoamérica. Ya os digo que estando fuera de España, a mí me parece, es que me parece que es broma. Es que cómo va a ser verdad. Así que déjame en comentarios tu opinión y dale a me gusta, dale a suscribirte, que eso a mí me da la vida, eso hace que mi duodeno, pues, se ponga incandescente. En fin, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!